Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. El nombre de Suecia en realidad es un nombre antiquísimo que ya está constatado en fuentes históricas grecolatíes, son los subiones. En el mundo nórdico aparece una serie de inscripciones rúnicas, normalmente en dativo con valor de alocativo, es decir, en Suecia, en el territorio suecio. La palabra con la que se designa aparentemente este dolmen en Suecia es kumbl, que en Noruega y en Islandia no designa propiamente el dolmen, la palabra técnica es bautastein, sino que designa un tipo de tumba provisional en la que se deposita al muerto, normalmente cuando muere lejos de su hogar y no hay tiempo para abrir o construir un túmulo funerario. La destinación de esa persona muerta en su hogar, entendiendo siempre que cuando estamos hablando de una persona fallecida, en estas circunstancias estamos hablando de un miembro de la élite económica o política de estos territorios. Otro problema añadido que tenemos a estas inscripciones es que hasta ahora no se ha podido proceder a datarlas con seguridad. De algún modo se suele decir que son del periodo vikingo, del periodo varengo o varego, pero no se puede precisar más, por regla general. Por tanto, yendo entre los siglos IX y XI. Lo que hemos visto es la inscripción de Aspalut, pero en otra inscripción, la inscripción SE140 de Corp. También podemos ver más o menos la misma palabra, si no la pongo aquí, es porque la lectura de esta piedra, de este dolmen rúnico, no está asegurada al 100%. Hay diversas interpretaciones. Podría ser el nombre de Suecia, pero también podría ser otra cosa. En todo caso, el nombre también aparece en la poesía escáldiga, por ejemplo, en los escaldas, es decir, en los poetas, la mayor parte de ellos islandeses, Zorvald Hjaltason, Haldor O'Krisni, es decir, el pagano, Sigvat Zordarsson, Ohtar Svarti, es decir, el negro, Theodulf Fron y Valgard Avetli, es decir, Valgard del campo. Y, naturalmente, en obras históricas, por ejemplo, en la obra de Snorri Sturluson. Otras designaciones medievales son Svealan, Sveaveldi, Svearriki y Sviziodarriki. De todas estas formas, la que se acabará imponiendo es la penúltima Svearriki o Sviarriki, de la cual acabará saliendo el nombre de la designación actual Sverige, es decir, que es Reino de los Svear o Sviar, Reino de los Suecos. Sin embargo, menciono aquí el hecho de que en la Inglinga saga, para Snorri, Sveaveldi y Sviziodarriki no son exactamente sinónimos, sino que uno incluye al otro, la mayor parte del otro. Lo que llamamos Suecia, originariamente es solamente una parte del territorio sueco, ahora lo veremos en un mapa. Mientras que nosotros tenemos bastantes datos históricos, es decir, documentales, sobre la unión política de Dinamarca y de Noruega, esa documentación nos falta para Suecia. Para Suecia, nosotros tenemos, a partir de la documentación que obra en nuestras manos, dos tipos de reyes y, por tanto, dos tipos de pasados. Uno es un pasado mítico, es decir, un pasado que transcurre en unos tiempos lejanos en los que se produce una interacción entre humanos y dioses. Una interacción por la que los humanos no solamente actúan o interactúan con los dioses, sino que, además, pueden convertirse ellos mismos. Es decir, pueden ser divinizados a partir del hecho de haber sido personas muy notables en esta vida. Este primer periodo correspondiente al pasado mítico de Suecia está marcado por la existencia de unos Sviakonungar o reyes legendarios de Suecia. Estos reyes legendarios, hay toda una lista de ellos, no la vamos a ver porque sería como repasar la lista de los reyes godos, pero se incluyen, por ejemplo, en obras literario-históricas, los defino de este modo, como la Unglinga Saga de Snorri y Sturluson, que no lo olvidemos, es islandés, no sueco, pero también se encuentran referencias a esos mismos reyes en el Beowulf, anglosajón, que es un poema escrito en anglosajón o compuesto en anglosajón, o tal vez traducido o adaptado al anglosajón, pero que en realidad, a mi entender, es literatura dánico-sueca. Es decir, es un poema que, a mi entender, fue compuesto en anglosajón cuando la élite danesa y sueca y noruega, establecida en el norte de Inglaterra, a partir del norte de Anglia, empezó, o había empezado ya, a asimilarse lingüísticamente al entorno anglosajón y hacía falta, o hizo falta, que se adaptara un poema danés o dano-sueco al anglosajón para que esta élite, que en realidad era escandinava, pero que ya no hablaba escandinavo, pudiera entenderlo. Esto es algo que me gusta mencionar en conferencias de este tipo, porque a menudo se confunde ser noruego con hablar noruego y no es lo mismo. Pasó lo mismo con los francos y pasó lo mismo con los godos. Originariamente hablan una lengua germánica, hablan el godo, hablan el fránxico, pero no pueden imponerse lingüísticamente al entorno románico y acaban por adoptar la lengua de los vencidos, es decir, de la población románica y abandonando la suya propia. Y esto les pasó a los noruegos tanto en Inglaterra como muy probablemente en Irlanda, en el reino de Dublín, que es una fundación noruega, como por ejemplo en la fundación noruega que tenemos en Francia, que es la Normandía, es decir, el territorio de los hombres del norte. En Normandía, a través de la documentación que tenemos, podemos reseguir mejor cómo se produjo este proceso de asimilación lingüística al entorno francés y el surgimiento del dialecto anglo-normando. En el Beowulf, por tanto, tenemos un poema, a mi entender, dano danés o dano sueco, en el que se hace referencia a estos reyes legendarios de Suecia. También se hace referencia a ellos en la Vita Ansgari, o sea, la vida de San Ansgar, escrita por el arzobispo de Hamburgo, Bremen, Riberto, muy pronto, creo que es del siglo IX, y menciono también la presencia de estos mismos reyes en los Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, es decir, los actos, los hechos, de los pontífices de la iglesia de Hamburgo del clérigo Adán de Bremen. Adán de Bremen es un clérigo que en la segunda mitad del siglo XI visitó Suecia, escribió este informe y en una parte del informe de su viaje a Suecia llena este libro. Y a nosotros nos es una obra de referencia muy importante, o para nosotros una obra de referencia muy importante, aunque esté escrita en latín, porque nos da cuenta de una serie de hechos, después leeré un trozo de este texto, que si no fuera por Adán de Bremen se nos habrían perdido irremediablemente. De los reyes legendarios de Suecia, el más famoso de ellos es sin duda alguna Ragnar Lodbrok, al que muy probablemente algunos de ustedes recordarán, dado que por la televisión en abierto hace unos años se emitió una serie llamada Vikingos, protagonizada por Ragnar Lodbrok y sus hijos, y basada por tanto en la historia de Ragnar Lodbrok, que es una historia medieval real, la saga de Ragnar Lodbrok, así como el Tato, un Tato es un tipo de, es un género literario del norte, de Escandinavia, consistente en un relato más o menos breve sobre un hecho extraordinario, o sobre varios hechos extraordinarios de una persona de un grupo de personas. En este caso a Ragnar Lodbrok se le dedicó una saga entera mientras que a sus hijos solamente se les dedicó un Tato. Pero estos textos y un poco o bastante aportación propia por parte de los guionistas constituye la base de esta serie televisiva titulada Vikingos. Estos reyes legendarios de Suecia, todos ellos descienden en última instancia de tres dioses que son los dioses Ungdi, el dios de la fertilidad, Odín y Ñord. Estos tres dioses son los tres dioses que nosotros encontramos en la Inglinga Saga pero es muy probable que en lugar de Odín originariamente estuviera Thor y después dentro de unos minutos explicaré por qué. Este hecho es un hecho común a la mayor parte de genealogías de los reyes anglosajones de los diferentes reinos anglosajones de los siete reinos anglosajones la mayor parte de los cuales en su genealogía se hacen descender de un dios germánico normalmente Woden Freilath pero a veces también de otro dios. Muy bien. Aparte de Ragnar Lodbrok menciono por el impacto que tiene o que tuvo en el romanticismo de los países escandinavos el sacrificio del rey Domaldi Snorri nos informa que durante el reinado de este rey legendario hubo malas cosechas y por tanto mucha hambre y mucha miseria en Sviziod la futura Suecia que es el territorio septentrional de Suecia actualmente sería el territorio central. Snorri nos cuenta que para apaciguar a los dioses se hicieron muchos sacrificios en el centro religioso del país que era la vieja Uppsala. El primer año se realizó un sacrificio de bueyes. Como este sacrificio no tuvo éxito al segundo año se sacrificaron seres humanos y al tercer año como esto tampoco sirvió se sacrificó al propio rey Domaldi. Las estatuas de los dioses siguiendo una costumbre también descrita por Adán de Bremen en sus actos de los pontífices de la iglesia de Hamburgo las estatuas de los dioses fueron rociadas con su sangre pintadas incluso con su sangre diría yo y esto funcionó los dioses estuvieron contentos y el año siguiente volvió a haber buenas cosechas. El sacrificio de los de los reyes en periodos de carestía y de hambre está muy bien documentado para el periodo mítico pero podemos suponer por descubrimientos que se han hecho en Inglaterra aunque en este caso no estamos hablando de un entorno germánico sino de un entorno céltico está muy bien documentado arqueológicamente y por tanto se puede decir que con una cierta frecuencia tenía un lugar cuando se daba un periodo un largo periodo de carestía un largo periodo de hambre de penuria el pueblo sacrificaba a la representación de sí mismo que era su gobernante un rey que tenía estatus posiblemente sagrado el pueblo por tanto procedía a sacrificar lo más sagrado que tenía su rey a sus dioses como sacrificio máximo en este pasado por tanto mítico normalmente el sacrificio del rey suele tener éxito los dioses se congracían de nuevo con su pueblo y les devuelven lluvia y fertilidad de los campos en este sentido por ejemplo voy a enseñar un cuadro monumental del pintor Karl Larsson que es el sacrificio del solsticio de invierno de pleno invierno expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes de Estocolmo aquí tenemos este enorme cuadro en que de un modo muy romántico muy propio del siglo XIX podemos ver como se imaginaba el artista el sacrificio de este dios en Uppsala ante el templo de Uppsala que es este edificio que tenemos o que podéis ver detrás esto el artista sueco Karl Larsson lo cogió de Adam de Bremen Adam de Bremen también es el que nos dice que junto al templo de Uppsala al gran templo de Uppsala hay un árbol siempre verde de un tipo indeterminado es decir él no es capaz de decir qué tipo de árbol exactamente era es este árbol que ves a la izquierda y este árbol simboliza de algún modo el sustento del cosmos es el árbol cósmico que en la mitología islándico noruega recibirá el nombre de Uggdrasil es decir el caballo de Ugg el caballo la horca pero que tampoco es una designación de un árbol en concreto se sospecha que era un roble aunque Snorri en algunos pasajes nos dice que era un fresno hay polémica hay debate sobre si era un fresno o si era un roble aquí tenemos a la izquierda también a unos o a dos personas que están tocando el instrumento musical más emblemático de la Edad Media del Norte que son los Ludrar el Ludr es una especie de trompeta en la que las notas se tienen que realizar creo que ya si los tonos se tienen que realizar por la acción del propio y me invento la palabra Ludrista he intentado explicar este cuadro aquí vemos una representación del mismo dibujado se ven con más claridad o se distinguen con más claridad los diferentes colores ante la entrada del templo se divisa la estatua del dios Thor siguiendo la descripción de Adán de Bremen y un sacerdote delante está consagrando el sacrificio a los dioses poniendo pasando por encima del palo que va a ser la horca del rey el martillo del dios Thor que está también detrás del mismo según Adán de Bremen el gran templo de Úpsala estaba recubierto era de oro pero lo más probable es que pero como nos dice un escolio es decir un comentario al pasaje de Adán de Bremen no es que fuera de oro sino que estaba revestido por una cadena de oro que es algo diferente luego lo veremos esto por el pasado mítico el pasado histórico empieza con el rey Enrique VIII el victorioso que gobernó a finales del siglo X este sería el primer rey de Suecia el primer rey cristiano fue su sucesor Olof Skutkonung un apodo no aclarado con total seguridad la mayor parte de investigadores se inclinan por interpretarlo como un apodo que hace referencia al hecho de que es el primer rey que batió moneda que acuñó moneda en Suecia también es el fundador del primer obispado de Suecia y como he dicho fue el primer rey cristiano de Suecia cuando digo Suecia todavía estoy hablando de lo que actualmente sería el territorio central de Suecia alrededor de Uppsala ahora bien Olof Skutkonung es el primer rey cristiano a partir de ese momento se acentúa se acentúan los esfuerzos de cristianización del país desde arriba hacia abajo pero Adán de Bremen que escribió su informe entre los años 1070 o 1075 y 1080 Adán de Bremen todavía vivió una Suecia plenamente pagana aunque describe y luego lo veremos como ya hay cristianos que intentan mediante el pago de una especie de tributo de multa de aportación económica sustraerse a los actos religiosos que tienen lugar cada cierto tiempo en Uppsala Aquí tenéis los reinos de Suecia y los diferentes reinos de los Gautas así como el reino de Gotlandia por tanto estamos viendo como el origen la semilla de la futura Suecia o del estado actual de Suecia está en lo que actualmente sería más o menos el sur centro sur del país El territorio sueco propiamente dicho es el territorio que veis ahora en pantalla de color amarillo mientras que el territorio azul es el territorio de los Gautas Si leéis el Beowulf veréis como Beowulf es descrito como un príncipe Gauta por tanto procedente del territorio del sur de Noruega Esto es el territorio Gauta Sueco hasta el siglo XII A partir de aquí nosotros adivinamos y a partir de este mapa vamos a adivinar que las fronteras así como las fronteras del reino de Suecia las fronteras actuales del reino de Suecia se van consiguiendo por dos procedimientos un procedimiento político por ejemplo la unión entre Suecia y los reinos Gautas pero también de conquista tanto en el norte a costa del territorio Lapón como en el sur a costa del territorio danés No sabemos no hay documentación se unieron los suecos es decir los suiones y los Gautas pero por la documentación medieval que tenemos ellos no se entendían como un solo pueblo sino como dos pueblos compartiendo una misma unidad dinástica no es hasta la baja media no será hasta a partir de la unión de Calmar por tanto hasta el siglo XV básicamente en que estas dos naciones suiones o suecos y Gautas empiezan a sentirse como una unidad y es el momento también en que el etnónimo svensk y la designación Svearige es decir Suecia empiezan a usarse para todo el territorio sueco y no solamente para este territorio marcado en amarillo en este mapa hacia 1330 podéis ver como el territorio sueco o sueco gáutico se ha expandido hacia territorio a costa de territorio finés y a costa de territorio lapón son pertenencias que a lo largo por las vicisitudes históricas solamente se podrán mantener en parte importante para nosotros es el sur de Suecia o lo que es el sur actual de Suecia es decir el territorio emblemático que da nombre a la península escandinavia escandinava que es Skona Skona es o sea el sur de Suecia es un territorio danés en él se habla danés actualmente yo diría que se habla un sueco danicizado muy danicizado o un danés muy suecizado o un danés con un acento sueco en todo caso tiene como la lengua de los habitantes de Skona no tiene buena fama entre los suecos actuales Skona fue conquistado a los suecos por parte de los daneses por parte de los suecos en diferentes ocasiones es un territorio que a partir de la Baja Edad Media ahora es sueco ahora es danés pero que a partir del siglo XVII a partir de 1658 por la paz de Roskilde se convirtió en un territorio definitivamente sueco por tanto a partir del siglo XVII Suecia consigue el sur aquí vemos las fronteras de Dinamarca hacia 1220 o de los estados daneses hacia 1220 y podemos ver como lo que actualmente es el sur de Suecia todavía era danés por tanto recordad que el sur el sur del territorio sueco no es originariamente sueco ni gauta en realidad sería gauta es territorio danés conquistado a Dinamarca en una especie de consecución de fronteras naturales por parte de Suecia aquí tenemos estos mismos territorios Dinamarca entre los siglos XIII y XIV podemos ver como todo lo que es el sur de la actual Dinamarca todavía es danés se habla en realidad danés en esos territorios y podemos ver como a través de la conquista del rey Valdemar creo que es III la isla de Gotlandia que es esta isla de aquí entre 1361 y 1645 pasa a ser danesa esto significa por tanto que esta isla pasará también una serie de vicisitudes hasta incorporarse definitivamente al reino de Suecia los territorios gautas por tanto son estos territorios de aquí esto es el territorio es lo que sería la gautia occidental y esto es la gautia oriental con el Small Land la isla de Gotlandia yo he puesto Gotlandia pero tendría que haber puesto Gautia Gotlandia ya he dicho Valdemar III es Valdemar IV la conquista en el verano de 1361 para Dinamarca la isla de Gotlandia es una isla que se ha enriquecido enormemente con el comercio y eso atrae la codicia del rey de Dinamarca y en verano de 1361 ataca Gotlandia y la conquista la conquista de Gotlandia por parte de Valdemar IV nos ha dejado un rastro arqueológico impresionante porque los restos de la batalla de los defensores de la isla se han encontrado enterrados donde tuvo lugar la batalla y la gran curiosidad es que los cuerpos de estos defensores de la isla no fueron espoliados normalmente en los campos de batalla al menos en el mundo germánico cuando la batalla ha terminado los vencedores roban la ropa y roban las armas a los vencidos no sé si os habéis fijado alguna vez alguno de vosotros os habréis preguntado os habréis preguntado algunos de ustedes se habrán preguntado por qué en español bueno en español no se nota tanto en catalán se nota más la palabra robar tiene un derivado que es la palabra ropa o al revés robar es un derivado de ropa de robar es un derivado de ropa la palabra ropa la palabra robar son palabras de origen germánico que tienen su origen en este hecho en esta costumbre quitar la ropa a los vencidos de la batalla aquí no se hizo aquí se enterró los cadáveres de los muertos directamente con sus armaduras con sus espadas todo y para nosotros o para los arqueólogos mejor dicho modernamente es un auténtico ha sido como quien dice un billete de lotería encontrar los enterramientos en el campo de batalla y poderlos estudiar por toda la información que ellos aportan a cómo era la isla el tipo de vida que se vivía en ella etcétera en el siglo XIV entre 1394 y 1398 unos piratas llamados latín fratres vitalenses cuyo lema por cierto era amigos de Dios y enemigos de todo el mundo se apoderaron de la isla los hermanos habitualladores fueron vencidos por una coalición de buques o sea tropas de fuerzas anseáticas básicamente de la ciudad de Lübeck y escandinavas y la ejecución de los adalides de estos piratas en Hamburgo marcó el recuerdo popular colectivo de modo que se hicieron numerosas canciones sobre este hecho y posteriormente después de la dimensión de la imprenta se hicieron numerosas hojas volantes con coplas sobre este hecho en 1408 la isla pasó a Margarita I de Dinamarca la orquestadora de la unión de Kalmar y a partir de ese momento la isla forma parte de los territorios de la reina barra el rey de Dinamarca en 1645 después de que Suecia se haya independizado de la unión de Kalmar en 1645 por la paz de Brümersbrough la isla pasó a formar parte ya definitivamente del reino de Suecia durante el reinado de la reina Cristina de Suecia que alguno de ustedes recordará por la película que hizo Greta Garbu en sus años una reina o sea es una película en blanco y negro bastante antigua pero que recomiendo de todos modos una reina que se hizo famosa por abdicar al convertirse al catolicismo y luego refugiarse en Roma si no me equivoco fue elevada en su momento a los altares los periodos de la historia sueca que podemos para esta época son se suele distinguir estos periodos que he puesto aquí la era de Vendel de 550 al año 793 es básicamente Vendel es una provincia sueca ahora enseñaré el mapa y Vendel o la era de Vendel es básicamente una era arqueológica o sea no tenemos documentación la documentación que tenemos es o la información que tenemos es la que nos aporta la arqueología y la interpretación de los hallazgos que hacen luego viene ya una época más conocida que es la época vikinga o barenga entre los 800 y 1500 una época caracterizada para estos territorios por unas intensísimas relaciones con el este europeo con el este báltico pero también con el este eslavo y con Constantinopla en el marco de estas intensísimas relaciones con el este europeo los suecos que en este caso no son llamados vikingos sino que son llamados varengos o varegos en la interpretación tradicional fundan el rus de Novgorod y el rus de Kiev aunque desde la historiografía rusa se hace hincapié en que esto no es así sino que estos estados son fundaciones 100% eslavas que cada uno crea lo que desea o que crea una cosa que a mí me ha sorprendido mucho a lo largo de siempre es por qué los suecos a pesar de esas intensísimas relaciones con Constantinopla con Bizancio no se convirtieron al cristianismo de tipo ortodoxo como hicieron en cambio los habitantes del rus de Novgorod de Kiev sino que se convirtieron al cristianismo católico es algo que siempre me ha llamado la atención pero no he encontrado nunca a nadie que sea a quien aparentemente este hecho le haya sorprendido bien luego tenemos después del periodo de este periodo tenemos o sea una vez ya entramos dentro de la fase de unificación de los territorios sueco-gautas con un solo rey aunque sea una unión dinástica tenemos la alta edad media que iría de 1050 a 1389 una época que se solapa con la era de la influencia de la Hansa bajo alemán de la Hansa del Lübeck o la Hansa del Sajona cuyas fechas de esplendor son el siglo XII a 1400 y luego va viviendo una etapa de lenta decadencia que van desde 1400 hasta 1669 y finalmente y para terminar nuestro periodo tenemos la unión de Kalmar bajo Margarita I de Dinamarca que es una unión dinástica entre los diferentes reinos escandinavos entre 1389 y el 6 de junio de 1523 cuando Suecia consigue abandonar esta unión no así sin embargo Noruega y los territorios dependientes de Noruega al entrar en la unión de Kalmar Islandia por ejemplo las islas Feroe o Groenlandia esto simplemente para ilustrar dónde está el Vendel que da nombre a este periodo histórico la era de Vendel que es básicamente una era arqueológica está aquí como veis nos movemos sobre todo en el centro sur de Suecia esto es un mapa de las ciudades ansiáticas en el siglo XIV e inicios del siglo XV en azul los territorios dominados por la orden de los caballeros teutónicos una orden que solamente en parte es o está unida a la 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 este antiguo nombre que designaba una alianza comercial de ciudades del norte de Alemania. Y surgió de este modo la compañía aérea alemana Lufthansa, es decir, la Hansa del Aire. Menciono a la Hansa por la extraordinaria importancia que tuvo para Suecia, no solamente para Suecia, pero ahora estamos hablando de Suecia. Bajo los reinados de los reyes Magnus Láulos y Birgir Magnusson, Estocolmo se convirtió en un centro comercial de primer orden, un centro comercial importante. Este centro comercial atrajo a muchos inmigrantes del norte de Alemania, de tal modo que, según el momento, la mayor parte de la población de Estocolmo era sajona. No sé hasta qué punto se puede decir alemana, porque esto llevaba a confusión. Ellos se consideraban sajones, aunque también se llamaban alemanes, es decir, düdische, sasech o düdische. La Hansa controló el comercio internacional sueco por mar, al menos por mar, y por tierra bastante también, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. La importancia de la presencia bajo alemana en Suecia se puede ver por el hecho de que, desde 1296 y hasta 1478, el Consejo de la Ciudad tuvo que estar obligatoriamente formado por 12 sajones y 12 suecos. Y esta presencia enorme de alemanes del norte en Suecia hizo que la lengua se bajo-alemanizara fuertemente. Tan fuertemente que hoy en día se calcula que aproximadamente el 75% del léxico sueco es, en realidad, bajo-alemán. Y para lo que a nosotros, los germanistas, de algún modo, lo digo ahora sin ánimo de ofender a nadie, nos facilita bastante el aprendizaje del sueco. Suecia, con la unión de Kalmar orquestada por Margarita I de Dinamarca, pasa a estar en unión dinástica con Dinamarca y estará en unión dinástica con Dinamarca hasta inicios del siglo XVI. Surge, o sea, la independencia se recobra con la figura casi mítica de Gustavo I Bassa, quien el 6 de junio de 1523, después de conseguir... Perdón, aquí sobra una A. Perdón. La independencia es, a veces el corrector me juega mal las pasadas, es elegido rey y el 12 de junio de ese mismo año fue coronado como rey de Suecia. A partir del 6 de junio de 1523, Suecia entra en una nueva etapa histórica que veremos el jueves que viene. Una etapa en la que no solamente se independiza de Dinamarca, sino que va siguiendo lentamente sus propios caminos, independizándose culturalmente y económicamente y políticamente de la tutela de la Hansa Sajona. Desde ese momento, el 6 de junio, es el día de la fiesta nacional sueca, llamada el día de la bandera. Aquí podemos ver al rey actual de Suecia recibiendo la bandera sueca como se suele hacer tradicionalmente en este día. Con esto termino este breve periplo por la historia de Suecia en el siglo, desde la Edmedia hasta 1523. Pero antes de terminar, os quería leer un fragmento de la obra de Adam de Bremen sacado de sus actos o gestas de los pontífices de la Iglesia de Hamburgo. El fragmento procede del libro cuarto y hay dos partes, o consta de dos partes, lo que escribe Adam de Bremen y luego lo que escribieron los escoliastas o el escoliasta, es decir, una persona que conocía el mundo sueco y que complementó o corrigió la información aportada por Adam de Bremen. Dice así. Ahora diremos unas pocas cosas sobre la superstición de los subear, de los subeones. Este pueblo posee un templo famosísimo llamado Upsola, situado no lejos de la ciudad de Sictona. En este templo, aquí viene un escolio, es decir, un comentario, que todo está hecho de oro, el pueblo venera las estatuas de tres dioses y lo hace de tal modo que el más poderoso de ellos, el dios Thor, tiene su trono en medio del triclinio. Usa este término latino. Wodan y Frico, los otros dos dioses, ocupan un lugar a la derecha y a la izquierda de este dios. Las funciones de estos dioses son de esta guisa. Thor, dicen, preside el aire, gobierna los truenos y los relámpagos, los vientos y las lluvias, el buen tiempo y la fertilidad de los campos. Wodan, esto es, el furor, hace la guerra y da a los hombres valentía para luchar contra sus enemigos. El tercero es Frico, un dios que concede paz y alegría a los mortales. Los suiones representan la imagen de este último dios con un enorme falo. En lo que atañe a Wodan, lo esculpen armado, como suelen hacer los nuestros con el dios Marte. El dios Thor, con su cetro, parece representar a nuestro Júpiter. También rinden culto a humanos divinizados, a los que conceden la inmortalidad por los hechos extraordinarios que han llevado a cabo en vida, tal como hicieron con el rey Erich, según se lee en la vida de San Ansgar. Así pues, los suecos han asignado sacerdotes a los sacerdotes que les presentan las ofrendas y los sacrificios del pueblo. Si la peste y el hambre planean sobre ellos, se hacen sacrificios al ídolo de Thor. Si amenaza la guerra, se hacen sacrificios al ídolo de Wodan. Y si se han de celebrar unas bodas, se hacen ofrendas a Frico. Y hoy viene una parte muy interesante para nosotros, porque si no fuera por Adam de Bremen no tendríamos noticia de ello. Y esta parte que voy a referir ahora es una parte que, en esta serie televisiva de la que les he hablado, Vikingos, es desarrollada por los guionistas. Y dice así, cada nueve años en Uppsala se suele celebrar una solemnidad común a todas las provincias de Suecia. Evidentemente, a nadie se le permite eximirse de esta fiesta. Es decir, todos están obligados a participar en ella. Los reyes y el pueblo todos y cada uno envían sus presentes, es decir, sus obsequios a Uppsala. Y ahora habla el Adán cristiano. Y lo que resulta más cruel que cualquier castigo es que aquellos suecos que ya han adoptado el cristianismo se libran de asistir a esta fiesta pagando una cierta cantidad de dinero. Se libran con dinero de asistir a estas fiestas y ceremonias. El sacrificio se realiza de este modo. Se ofrecen nueve cabezas de todo ser animado que sea macho. Con la sangre de las víctimas es costumbre aplacar a los dioses. Los cuerpos de los seres masculinos sacrificados son colgados en un claro sagrado que hay cerca del templo. Ya que este claro es tan sagrado a los paganos que cada uno de los árboles que hay o sea de los árboles que los rodean es considerado divino. Y es considerado divino dice Bremen por la putrefacción de los inmolados que penden de ellos. Porque perros y caballos han sido colgados junto con hombres de los cuales uno de los cristianos me contó que una vez había visto 72 cuerpos colgados mezclados animales con humanos. Además los cantos fúnebres que se suelen entonar por los sacrificados durante el rito de este sacrificio son muchos y vergonzosos y por esto es mejor callarlos. Y aquí intervienen ahora intervengo diciendo los escoliastas. El primer escoliasta escribe cerca de este templo se levanta un árbol inmenso que extiende lejos sus ramas. Siempre está verde tanto en invierno como en verano. Nadie sabe qué tipo de árbol es. También hay una fuente en la que suelen hacerse ofrendas. En esta fuente se suele hundir a un hombre vivo. Si no regresa a la superficie significa que el deseo del pueblo les ha sido concedido por los dioses. Siguiente escolio Una cadena de oro rodea este templo. Es una cadena que está colgada encima de la cresta del tejado. Y los que llegan al templo pueden ver su resplandor su fulgor desde lejos ya que este mismo templo situado en una llanura tiene montañas a su alrededor como si fueran las graderías de un teatro. Escolio 136 No hace mucho tiempo el cristianísimo rey de los suecos Anunder cuando no quiso ofrecer a los demonios los demonios son los dioses paganos. El sacrificio instituido por el pueblo fue desterrado del reino y se dice que salió o abandonó la presencia del consejo en el que había sido destituido como rey porque se consideraba digno de sufrir ultraje por el nombre de Jesucristo. Y el último Escolio dice durante nueve días se celebran banquetes y este tipo de sacrificios cada día sacrifican un hombre con los animales de las diferentes especies pero son animales masculinos de manera que su número asciende a 72 al cabo de los nueve días que dura este festival esta fiesta se celebra alrededor del equinoccio de primavera es decir entre el 19 y el 21 de marzo la información que nos da que nos da Adán de Bremen sobre el templo el gran templo de Uppsala nos dice indirectamente que a pesar de lo que nos pueda haber dicho por ejemplo los Norrios Turlos son la cristianización del país no fue tan rápida como podríamos suponer Adán de Bremen visitó todavía un país pagano y Adán de Bremen nos da cuenta por tanto de que cada nueve años se hacía un festival en el que se sacrificaban no sólo animales machos sino también hombres esta información será confirmada más adelante por otro alemán Thiedmar de Merseburg quien en su crónicón escribirá un sacrificio parecido que según él no realizaban los suecos sino los daneses en el actual Leire Thiedmar de Merseburg nos dice hay un lugar en estos en estos lugares llamado Leire la capital de este reino Dinamarca situado en el pago es decir en la comarca llamada Ceylon es decir la actual Ceylandia en el cual cada nueve años en el mes de enero después del día en que nosotros celebramos la teofanía de Cristo todos se reúnen y sacrifican a sus dioses 99 hombres y fijemos que él nos dice no que sacrifican nueve hombres en total uno cada día sino que sacrifican 90 hombres cada día durante nueve días y un número igual de caballos perros y gallos ofrecidos en lugar de azores creyendo como cosa cierta como ha dicho anteriormente que estos hombres y animales sacrificados les harán servicio ante los dioses infernales y les reconciliarán con ellos por sus crímenes cometidos con esto doy por terminada esta conferencia y alguno de ustedes desea hacerme alguna pregunta con sumo gusto se la responde nos preguntan aquí sí que cuando entra el cristianismo protestante el cristianismo luterano en Suecia eso no vas a entrar ahora porque es en el siglo XVI es con estos o sea que el cristianismo cuánto dura el cristianismo católico y cuando entra ya el cristianismo protestante la reforma es aceptada enseguida en todo el norte de Europa y es aceptada con entusiasmo yo por tanto estamos hablando de el mismo principio o sea estamos hablando de cuando podría ser más o menos o sea el 23 más o menos 23 mediados a más tardar mediados del siglo del siglo XVI que era 1550 sí 1550 1550 1540 entra ya el luteranismo por ejemplo tenemos sí he mencionado el caso de Cristina de Suecia que ella es católica se acepta el protestantismo pero luego regresa al catolicismo y abdica estamos hablando estamos hablando de la mitad del siglo XVI y ahora no tengo más datos aquí ya para la semana que viene me reservo para la semana que viene en este sentido pero yo diría es mi opinión es una opinión mía y subrayo esto es mi opinión que el luteranismo fue aceptado sobre todo o sea al principio es aceptado un poco por todos por todo el territorio hasta la guerra de los 30 años y la guerra de los 30 años realmente impondrá una separación religiosa una limpieza religiosa por la que los protestantes tienen que dirigirse a los territorios gobernados por protestantes y los católicos tienen que dirigirse a territorios gobernados por católicos es una forma por la que a partir de 1648 al final de la guerra de los 30 años se consigue la paz religiosa en Europa a partir de ese momento ya no volverá a haber guerras de religión en Europa pero lo que quiero incidir es que los príncipes que acogen el protestantismo luterano son básicamente los príncipes del norte de Alemania del sacro imperio romano germánico ahora bien vosotros o yo sin ánimo de ofender a nadie afirmo que nos estamos moviendo todavía en una época en la que lo que pasa en el norte del sacro imperio romano germánico lo que pasa en el territorio anseático inmediatamente repercute como si no como si fuera parte de un mismo territorio en toda Escandinavia es decir que yo considero que la adopción del luteranismo por parte del rey de Dinamarca que no es rey de Dinamarca es rey de el resto de la unión de Kalmar después de 1523 es decir Dinamarca Suecia Islandia etcétera Héroes Grenlandia la adopción del luteranismo por parte de este rey pero también por parte de los suecos se tiene que ver como un factor más de dependencia cultural de estos territorios respecto a los territorios anseáticos lo que se hace en la Hansa se hace en estos territorios pasa un poco con lo que pasa actualmente con lo norteamericano es decir las modas norteamericanas tarde o temprano acaban llegando aquí especialmente entre la juventud y esto nos indica el papel hegemónico que juegan los Estados Unidos modernamente y entonces eso indicaba el papel hegemónico que jugaba la Hansa todavía en el siglo XVI en el norte de Europa y en Skandinavia el mismo Gustavo I Vasa no hubiera podido ser rey no hubiera podido independizarse de Dinamarca si no hubiera contado con la ayuda militar y náutica naval de la Hansa Gustavo I Vasa por tanto debe mucho a la Hansa y no me sorprende que adopte por tanto la reforma religiosa que ha adoptado también la Hansa y otra cosa que no hay que olvidar bueno no quiero ofender a nadie lo repito es mi opinión pero la reforma luterana es también una reforma económica es decir es una reforma que permite a las ciudades cuando estamos hablando de sitios gobernados por un consejo municipal que se puede llamar consejo se puede llamar senado como en muchas ciudades del norte de Alemania o territorios gobernados por nobles o por reyes nobles sean duques o sean reyes les permite quedarse con los territorios pertenecientes hasta ese momento por ejemplo a las órdenes religiosas que son abólidas solamente el paso de las tierras pertenecientes a los monasterios que ha habido por todo el norte de Alemania y Escandinavia a la corona o al consejo municipal etc así como cesar de pagar el llamado óvulo de San Pedro a Roma repercute enormemente en las finanzas de estos territorios y a mi entender propicia o propicia en Dinamarca o en Suecia el esplendor social militar y cultural que estos territorios vivirán a partir del siglo XVI Lutero es y digo no quiero ofender a nadie pero es un es un reformador que supo muy bien a quien tenía que arrimarse para llevar adelante su reforma es decir intuyó perfectamente qué teclas tenía que tocar para que su reforma fuera aceptada no me estoy metiendo con si la reforma es mejor o es peor solamente estoy hablando de lo que yo considero Lutero se dio cuenta de que los reformadores que había habido antes de él habían fracasado precisamente porque no se pusieron bajo la protección de alguien y eso es lo que hace Lutero y a partir de ese momento Lutero actuará agradecido por la protección que se le ha ofrecido como ideólogo de los nobles del norte de Alemania por ejemplo actuará como ideólogo de los nobles a partir del momento en el que los campesinos en el siglo XVI en el Sacro Imperio Romano Germánico se revuelten se alcen contra sus señores porque están acogiendo la reforma luterana y piensan que están introduciendo un cristianismo nuevo por el que todos son hermanos entonces los señores les dicen alto hasta un cierto límite Lutero hará toda una serie escribirá toda una serie de escritos defendiendo la destrucción física de los revoltados llegando a escribir que es el deber de todo príncipe cristiano aniquilar a los campesinos que se alzan contra él porque Dios ha querido que uno naciera señor y el otro naciera campesino son palabras muy duras que normalmente igual que las palabras durísimas que Lutero dirigirá a los judíos y que le valdrán la prohibición de entrar en las sinagogas pronunciada por creo que es el gran rabismo de Estrasburgo en un momento dado en todo caso detrás de la reforma luterana no solamente hay una reforma religiosa sino también una enorme reforma político económica de todo el territorio del norte de Europa y digo político y digo político porque la reforma luterana al abolir las órdenes de caballería perdón al abolir las órdenes religiosas pero también las órdenes de caballería y hay una orden religiosa que también lo es de caballería que es la orden de los caballeros teutónicos que dominan todo el Báltico al abolir esta orden el gran maestre de esta orden se convertirá en el primer gobernante de un nuevo estado que se llamará Prusia es decir que la fundación del estado de Prusia del futuro estado de Prusia solamente es posible a través de la adopción por parte de los caballeros monjes de la reforma luterana las implicaciones por tanto pero estas implicaciones curiosamente solamente se dan en el centro norte de Europa y en Escandinavia en cambio a partir del centro sur la reforma es adoptada por muchísima gente hay luteranos en todas partes pero los gobernantes no adoptan la reforma el emperador del sacro imperio romano germánico permanece fiel al catolicismo y lo mismo pasa con toda una serie de reyes los reyes franceses por ejemplo permanecen fieles al catolicismo no se convierten en hugonotes o sea en protestantes al revés ya sabéis lo que pasó en Francia la noche de San Bartolomé aplausos Gracias.